Baby, si lo bueno no lo ves, por todo donde estés Sin la vida y los ojos te haré recorrer Tu tanto y el mío en un puerto de hotel Yo tengo un mundo pa' ti, girl Lo que quieras ver Más pa' tu balón de perfume y chanel Que nada es tan malo como pa' volver, man Ay, 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 ay Con besos tuyos me enoqueo Bla, 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 bla Si después de tanto me bloqueo Te lo daba todo, baby, pero no Perdón No quiero que juegues con lo de los dos No, no, no Mésate de vuelta y quedaron vencida Sé que tus pasos son solo mentiras Y si te juegas sin puta caminar Por todo el tono tu mierda lastima Y si te quiero cuando no me estima Por todo el tono tu domingo ガis爷 En el oro Piñón Abrujo Gracias por ver el video.